Ten, este corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. El corazón te servirá más a ti que a mí. Karen tomó una gran caja mecánica la cual le permitía mantenerse en contacto con sus aliados en Dominaria. Tenía un mensaje de Ayani así como otro de Teferi y de Yoda, todos ellos técnicos y relacionados con las defensas del plano. Pero había varios de Yohira. Karen nunca vería los mensajes de Yohira. Había algo que le hacía sentirse mal. No solo porque ella conoció bien a Benzer, sino porque Yohira siempre había sido su mejor amiga y éste sentía que le había fallado al traer de vuelta a los Phyrexian. ¿Sabes por qué realmente haces esto? Decía al principio, del primer mensaje, todo lo que podía leer sin abrirlo. Karen, ya han pasado meses. ¿Por qué no...? Por favor, Ben, Benzer hubiera querido. Miraline, no fue tu culpa. Rezaba el más reciente. Dejó aquel aparato y fue directo hacia una cajita de titanio que tenía allí, la cual solo él podía abrir, y levantando su tapa, sacó de ésta el Silex para examinarlo. Habían cosas en ese artefacto que no entendía. Su composición, por ejemplo, era un metal similar al cobre, pero mucho más pesado y resistente. La mayoría decían que éste era un artefacto Trang, pero con solo lo que el Golem era capaz de sentir, sabía que su historia era mucho más compleja. El Golem colocó la réplica junto al Silex y éstas dos reaccionaron. Cambiaron su forma, pasando de parecer un objeto Trang a un objeto Falaji y luego a uno Simifan. Su forma continuó cambiando cuando un gas de luz salió de éste, atravesando el pecho de Khan. Aquel cayó de rodillas al suelo sin saber si aquello había sido un golpe letal y entendió que el rayo había pasado a través de su corazón. Se llevó las manos al pecho, pero parecía no haber daño allí, y al levantar la vista vio un hombre acercándose a él. Era un hombre de cabello blanco y barba larga a quien conocía muy bien. Era su padre, Ursa. Este no dijo nada, solo observó a Khan en silencio, hasta que se puso de pie de nuevo. ¿Por qué me diste una personalidad, si nunca me valoraste como un ser? Preguntó algo dolido el Golem. Ursa al fin mostró una sonrisa torcida. Eras una mayor herramienta, si podías comprender y enfatizar. Aquello hirió a Khan, más que la luz del sílex. ¿Y entonces por qué darme la habilidad de sentir dolor? Le reprochó este molesto. La mayoría de personas no dañarían algo, si saben que le causa dolor. Respondió Ursa, sin darle importancia. Pero no todos, eso no te detiene a ti. Le soltó y la cundó el Golem. Un mensaje entrante de Joira, sacó a Khan de aquel ensueño. Volvió a la mesa, donde ahora solo había un sílex y sonrió. Sabía que aquello había sido, simplemente, otra pieza rompecabezas. Según sus investigaciones, aún faltaría un trozo más del sílex para completarlo. Después de todo, pensó para sí, mientras volvía a guardar el artefacto. Él era el único hijo de Ursa, y como él, las cosas que intentaba hacer bien, irremediablemente, se torcían para mal. Argentum, Mednark y los firexianos. Si te gusta Magic the Aethering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato. Tengar un gran plato. Tengar un rato. Tengar un gran plato. Gracias.